...hacer esta actividad. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Habla español? No. ¿Nada de español? No. ¿De dónde son? De Suiza. ¿De Suiza? No, hablo un poquito, sí. Bueno, cuéntenos, ¿qué hacen aquí en el Cerro Perito Moreno, aparte de disfrutar de la nieve? Estoy trabajando. ¿Está trabajando aquí en Argentina? Sí, estoy dando curso de esquí. ¿De qué parte de Suiza? El de la parte francés. Ah, bueno, muy lindo. ¿Me imagino parecido a este el paisaje? Un poco parecido, sí, con lagos y montañas también. Sí, un poco parecido. Correcto, ¿su nombre? Corinne. Corinne, bien francés el nombre, ¿no? Sí. Muy bien, ¿no será Corinne Tellado, Corinne Dior? ¿Pero en qué? Corinne Tellado, no. ¿Tellado? No entiendo. Bueno, gracias, ¿eh? Ahí estábamos, dialogando con Corinne.